El hermoso estado de Nayarit, parte del área pacífica de nuestro hermoso México. Lo que hoy se les va a presentar va a ser lo que se conoce como Nayarit Mestizo, representando principalmente uno de los cuadros más emblemáticos de este estado, que se conoce como Boda Nayarita. Sé que muchos han estado aquí en bodas, entonces disfruten a nuestras chicas y buena sorpresa a todos. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!